Mano apretada en el pecho, agarrando fuerte el albiceleste, el primer acorde y piel de gallina. Un grito sagrado que sólo 11 elegidos conocen esa sensación única de escucharlo en un estadio lleno, en un mundial, coronados de gloria. Lo sentí mucho, lo sentí mucho, las piernas te empiezan a temblar porque estar dentro de una cancha, con tu camiseta, lejos de tu país y sentir el himno es un momento muy, muy emocionante. Es indescriptible, no podés explicar la emoción que te pasa por adentro, el estar ahí, mirar el escudo y el saber que estás representando a un país. Te da ganas de salir a la cancha y pelearte con todo el mundo, más allá de jugar al fútbol, de pelearte con todo el mundo, no sé. Hermanos unidos, por una camiseta, dos colores, celeste y blanco, un himno, una unión verdadera, preparada para devorar a los de afuera. Porque nosotros nos teníamos que ver pasado y le decía, sí, señor, tenés tranquilo, vos tenés que ver pasado, pero ahora en la de tu casa le dije, ¿no? Entonces dice, no, pero esto es injusto, y agárralo el moncho, manzón, y le dice, ¿qué querés, pelea? ¡Trac, no! Somos, no sé la cantidad de jugadores en el país, y éramos 11 tipos, bueno, por supuesto, éramos 20 y pico de tipos, pero si hay paraditos para cantar el himno, para representar a nuestro país, entonces eso... Era felicidad, la verdad, era felicidad. Encima de Italia 90 estuvimos afuera, o sea, era todo contra, era todo... Era pelear por esa camiseta, pelear por ese himno, pelear por la gente que estaba en casa, la poca familia que teníamos allá, que también la pasó mal junto con nosotros, pero entonces... El himno nacional argentino. Cuando estás escuchando ese himno previo al inicio del encuentro. No, me lo estás diciendo y no sé si esta cámara lo muestra. Pero es la piel de gallina. Enseguida lo dijiste y ya. La vida en celeste y blanco. Argentina. El himno y la camiseta más linda de todas. Siempre son recuerdos espectaculares porque, bueno... La camiseta quedó en la historia, emblemática. La camiseta que... Del famoso gol a Brasil. Hacía años que no la veía. A ver, no la vi nunca más. Un manto sagrado. Una camiseta hipnótica. La única capaz de parar un país. Uno tiene un sentido de pertenencia muy grande hacia la camiseta argentina. Uno la siente mucho. Para mí fueron diez años de estar en la selección. Tres mundiales. ¿Qué significa la camiseta argentina? Tiene un valor importantísimo para nosotros, para los jugadores. Más que nada porque uno sueña con tener esa camiseta puesta en algún momento. Cuando vos sos chico, soñás con jugar en la selección. Creo que tiene un peso muy importante. Muy importante porque vos sabés que no solo jugás para un equipo, sino que jugás representando a un país. Bueno, para cualquier jugador es... Es describirlo, es difícil, pero es lo máximo. Tener el honor. Tener el orgullo. La posibilidad de estar entre los 22 que representan a un país tan futbolero como Argentina. Que sabía que el país estaba parado, porque este país cada vez que se juega un partido de selección se para. Entonces miraba a la gente en las tribunas, que te levantaban las banderas, que te levantaban las camisetas, que te gritaban. El orgullo más importante, digamos, a nivel deportivo que puede tener un ser humano. Y uno sentía, a medida que iban pasando los himnos y los partidos, cada vez más responsabilidad y más orgullo. Eso es lo que uno siente.